Iglesia Jot El Salvador Búscanos en Facebook como proyecto de sistema celular para todos Con sus distintos ministerios Entre los cuales tenemos Estudio de la Esperanza Impartido por el Pastor Mauricio Varela y Teresa de Varela Búscanos en YouTube como Jot El Salvador San Pablo Takachiko Te invitamos a que caminemos juntos Dios con nosotros A través de las Sagradas Escrituras Y que compartamos la palabra de salvación y de vida eterna Iglesia Jot El Salvador Recuerda, búscanos en Facebook como Jot El Salvador En nuestras distintas páginas o fanpage Como proyecto de sistema celular para todos Estudios de la Esperanza Te invitamos un proyecto nuevo e innovador Que trata de poner el arte al servicio de Dios Como una forma distinta de evangelización Iglesia Jot El Salvador Iglesia Jot El Salvador Búscanos en Facebook como proyecto de sistema celular para todos Estudios de la Esperanza Con sus distintos ministerios Entre los cuales tenemos Estudio de la Esperanza Impartido por el Pastor Mauricio Varela y Teresa de Varela Búscanos en YouTube como Jot El Salvador San Pablo Takachiko Te invitamos a que caminemos juntos Dios con nosotros A través de las Sagradas Escrituras Y que compartamos la palabra de salvación y de vida eterna Iglesia Jot El Salvador Recuerda, búscanos en Facebook como Jot El Salvador En nuestra página de Facebook